Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. En este día veremos cuál es ese horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Aries en este maravilloso mes de agosto. Para este mes signo de Aries te dice el universo que estás vibrando con la energía de la fuerza. Eres un hombre, eres una mujer que ha aprendido y ha tomado fuerza de todo lo que ha vivido en estos días, en estos meses. Has tenido una situación ahí de separación laboral, emocional, familiar. Ha habido ahí una situación que te ha dado mucha tristeza, mucha melancolía y que te ha puesto muy tenso, muy tensa. Pero ¿qué crees? Que tienes la fuerza para salir adelante. Tienes la fuerza, Dios Todopoderoso te está acompañando en esta vida y Él es el que te va a dar esa fortaleza para salir adelante, para levantar la cara, sonreír y vibrar. Vienen avances en tu vida, has avanzado mucho, has aprendido de todas las lecciones, lo has analizado y lo has agradecido. Agradece todo lo que has vivido, bueno o malo en tu vida, porque te han dado este avance, este éxito, has roto todas las barreras en tu vida. Y este mes de agosto te vas a dedicar a vivir, a disfrutar lo que has hecho y lo que has construido y lo que has terminado también, porque te ha llevado a algo bueno. Bueno, aquí viene el extraño, te dice el universo que para el mes de agosto te vas a sentir un poco extraño, extraña, así que no hay ningún problema, solamente es cuestión de caminar firme, de dar el primer paso y de abrir esta puerta que realmente no está cerrada. Mira, el candado está abierto, así que el universo te está diciendo, abre la puerta de la vida, camina y disfruta. Va a haber una integración en tu vida, aquí te dice el universo que te empiezas a integrar con tus sociedades, la sociedad material, emocional, social, empieza a integrar, empieza a integrar contigo mismo, oración y meditación y vas a ver que vas a tener mucho éxito. Para este mes te dice el universo que lo simple y lo ordinario es lo mejor, así que no te pongas estereotipos de cualquier situación, deja que las cosas fluyan, sé simple, sé ordinario. Obviamente bueno y disfruta, disfruta lo que hay, disfruta tu estilo de vida, acuérdate que lo que es simple te va a llevar a una paz, a una tranquilidad, no hay que esforzarse mucho, siempre y cuando hay que ser consciente, no hay que esforzarse mucho en la cuestión de pensar qué hacer, únicamente levántate, vive, disfruta lo que la vida te está poniendo y deja que las cosas fluyan y se vayan dando. Y verás que este mes la fuerza que te acompaña es una fuerza de éxito, de prosperidad y de amor propio, sobre todo te va a ayudar, esta fortaleza te va a ayudar a levantarte de esa tristeza que has venido arrastrando, de esa energía negativa que has venido teniendo. Así que échale compromiso a tu vida, date cuenta quién eres, qué quieres y hacia dónde. En tu suerte te dice el universo que tu día es el viernes, tu hora de la suerte es a las 8 de la mañana, tu número de la suerte es el 6 y tu color es el amarillo y el naranja, el cualquiera de sus tonalidades, preferentemente que sea color claro, colores brillosos. Ok, pues bien, espero te haya gustado tu horóscopo para este mes de agosto. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen inmediatamente todas las notificaciones de los videos que voy a estar subiendo. Vamos a llegar a mil suscriptores. Yo sé que para muchos es muy poquito y se burlan o dirán, ay, cómo crees mil, pero para mí es un logro. Es un logro porque he conocido a mucha gente, estas personas que están suscritas. Yo las conozco quizá no en persona porque están en diferentes países, pero sí en las transmisiones, en sus comentarios. Adiós, quiero conocerlos más, quiero que esta familia de Lanza de Luz sea de éxito y de prosperidad, a que nos apoyemos en esta energía. Así que yo te invito a que me des manita de arriba, comentes, compartas los videos para que podamos ser cada día más y más personas en esta bellísima energía. Si tú requieres de alguna consulta personalizada, me puedes contactar en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí me envías un inbox e inmediatamente se te responde. Si deseas acompañarnos los días martes, hacemos transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Ahí tú puedes realizar cualquier pregunta que necesites o que tengas duda y se te responde inmediatamente. Ese punto es totalmente gratuito. Así que yo te invito a que este mes de agosto nos estés acompañando en el canal, en Facebook. Y yo te doy una sugerencia para que este mes sea exitoso y próspero. Yo te invito a que consigas incienso, aceite, esencia, perfume o aromatizante de anís. El anís te va a ayudar a tener esa alegría en tu vida y ese regocijo. ¿Ok? Pues bueno, yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. ¡Hasta la próxima!